Empezaremos por la clase Kondrichties, mejor conocidos como peces cartilaginosos. Generalmente poseen cuerpos hidrodinámicos de grandes proporciones y están cubiertos de escamas. Se reproducen de manera sexual mediante la fecundación interna. Se dividen entre tiburones, mantas y rayas. Algunos ejemplos son los lamniformes y ragiformes y son importantes para la economía como fuente alimenticia. Clase Kondrichties, conocidos como peces óseos. Tienen un esqueleto cartilaginoso y su reproducción es generalmente ovípara. Se dividen entre actinopterigios y sarcopterigios. Algunos ejemplos son los dipnos y es muy importante para la economía porque son fuente alimenticia. La clase anfibia, mejor conocidos como anfibios, son vertebrados tetrápodos ectotérmicos. Se reproducen mediante la fecundación interna y externa y son mayormente ovíparos. Se dividen entre anuros, caudados y hipnofiones. Algunos ejemplos son las ranas, sapos, ajolotes y salamandras. Y son importantes porque son depredadores de invertebrados, o sea, insectos. La clase reptilia, mejor conocido como reptiles. Son animales provistos de escamas que se reproducen de manera sexual. Se dividen en testudines, escamata, fenodota y crocodilia. Algunos ejemplos son las tortugas, lagartos, cocodrilos y serpientes. Y son importantes para la regulación de patógenos. La clase de aves, que son comúnmente pájaros, tienen la capacidad de volar gracias a que tienen alas. Se reproducen mediante la fecundación interna y ponen huevos. Existen muchas clases de aves, pero las más comunes son las gallinas, patos y los pájaros comunes. Y son importantes como fuente de alimento. La clase de mamalia, que son los mamíferos. Comúnmente su cuerpo está cubierto de pelo. Se reproducen de manera sexual. Algunos ejemplos somos los humanos, los perros, los gatos, los tigres. Y se dividen entre carnívoros, herbívoros y omnívoros. Son importantes porque somos tanto herbívoros como depredadores. ¡Gracias!